No hay buen error, que tarde un perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, desde tu esposa, de tu casa, de una esperanza, pero no hay. Hablando de mujeres y traiciones, se vuelve subiendo las botellas. Si era que cantara mis canciones, yo cante unas tos en contra de mí. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pinto a la almohada. Me dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de la ciudad. Le dije que nosotros simplemente queríamos tener más que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo yo soy uno de los seres Que más le ha soportado un fracaso Y siempre me dejaron las mujeres Con el alma y con el alma hecha pedazos Más que yo recorto mis heridas Se quiere que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado en la vida Mujeramos a morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarla Mujeres, mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarla Mujeres, mujeres tan divinas No queda otro camino Mujeres, mujeres tan divinas Polias son pensamientos No saben lo que son Polias son la expresión De tristezas amorosas Tan dulces, tan cariñosas Tan delicadas, tan finas Que entre la rosa y la espina Demuestra solo la rosa Mujeres, mujeres tan divinas Mujeres, mujeres tan divinas Una noche Una noche que cantaba Y la polia Y la polia Y la polia Con mi timbre Bajo la luna del cielo Solamente para oírme Solamente para oírme Solamente para oírme Solamente para oírme Una noche que cantaba Y la polia Y la polia Con mi timbre Bien lo sabes tú Bien lo sabes tú Que los zapatos blancos No llegan de tú Hay un alco entre tú y yo Un alco, un alco, un alco, un anero Un alco, un alco, un anero Un alco, un alco, un alco, un alco Un alco, un alco, un alco, un alco, un alco Si hay amor en el cielo Allí estaremos tú y yo Si hay amor en el cielo, Julia Allí estaremos tú y yo Hay un alco, un alco, un alco, un alco, un alco, un alco, un alco Que se me quiere salir Se me quiere salir Esa me quiere salir Conmigo no quiere estar Contigo se quiere ir Conmigo no quiere estar Contigo se quiere ir No sé qué tiene mi corazón Que conmigo no quiere estar ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! La calle ha tan plato y la desvierta Amor mío, bebé No vengas fuera de hora De hora No vengas fuera de hora Ay, que la vecina de enfrente Que la vecina de enfrente Que la vecina de enfrente Es algo murmuradora Amor mío, bebé No vengas fuera de hora No vengas fuera de hora Amor mío, bebé No vengas fuera de hora No vengas fuera de hora